Oiga, se nota que viene de vacaciones, buena energía, pero vamos a darle más energía ahorita, así que con ustedes, Esmeralda Andrés Velasco. Acabé hace como dos horas de aterrizar de apartado, estaba dando el seminario allá en apartado, si se me nota un poquitico la voz así como chilloncita, no es que tenga nervios, pero hoy te voy a contar un poquitico de mi historia, de cómo en tres años solucioné tiempo y dinero. ¿A quién le gustaría solucionar eso? Que tiempo y dinero no sean problemas, ¿sí? En tres años yo lo solucioné. Yo primero que todo le quiero dar gracias a sus líderes por la invitación, porque de verdad ampararse aquí al frente es de... ¿Por qué te lo digo? Porque yo solo tengo décima de bachillerato, ¿sí? Y no fui profesional en lo tradicional, no fue porque no quise, porque no tenía plata, ¿sí? Yo te quiero venir a quitar una excusa de que este negocio se puede hacer con plata o sin plata. Que no importa si tienes estudio o no tienes estudio. Que no importa de dónde vengas, qué pasado tengas, porque aquí no te están pidiendo hoja de diámetro. Aquí te están diciendo cuántas personas quieres ayudar y hasta dónde quieres llegar, ¿sí? Antes de irme a interrumpir. Yo tengo calentico. Yo decía aquí en... Allá en apartado estaba haciendo hartas solicitudes. Sacaba la mano y ya me sudaba en las manos. Y pues aquí en Medellín está haciendo también carrera. Y pues, Medellín es muy bonito, no pensé que era tan bonito así. Es que allá le dicen a uno, no, allá hacen esto, lo otro. Y créanme que es distinto a lo que hablan, ¿sí? Y la calidad de las personas. Muy bacana. Muchas gracias, de verdad. Yo voy a empezar con este tema que dice el Network Marketing, una oportunidad para tu vida. ¿Y por qué una oportunidad para tu vida? Pues hablo de mí, porque fue una oportunidad para mi vida. ¿Sí? Yo cuando empecé este negocio no tenía ni la culpa. Porque... Ustedes saben... Pásame dos ojitas, por favor. Ahí. ¿Yo por qué les muestro este marranito? ¿Quién está invitado por primera vez? ¿Quién viene a un evento como este por primera vez? Quiero que les regalen un fuerte aplauso. Si no me entienden, no le echen la culpa al que lo invitó. Me echen la culpa a mí. Ya me cogen la peda de arena. ¿Yo por qué muestro esto? ¿Quién de aquí trabaja? ¿Quién de aquí estudia? ¿Quién de aquí genera ingresos? Ahora les voy a hacer una pregunta. Si esos ingresos dejaran de entrar, ¿cuántos meses vivirías con lo que tuvieras ahorrado? A mí me hicieron esa pregunta. Yo dije, media hora. Porque realmente uno nunca ahorra, ¿cierto? Uno se la pasa de la casa al trabajo, y el trabajo a la casa, y la casa al trabajo, y así sucesivamente. Y cuando te echan de un trabajo o renuncias de un trabajo, sales con una mano atrás y otra adelante. ¿Cierto? ¿Y qué te toca hacer otra vez? Saliar a buscar. Devuélvete dos porfis. Entonces, ¿por qué es una oportunidad para mi vida? Yo trabajaba, yo me fui de mi casa a los 14 años, porque ustedes saben que cuando el dinero se va de la casa, el amor sale por la ventana. Mi mamá llevaba 18 años trabajando como mamá de casa. ¿A quién le ha tocado como mamá de casa? Mi mamá llevaba 18 años. Donde ella trabajaba, la señora se fue del país, mi mamá nunca cotizó un seguro, nunca cotizó una pensión, quedó en ceros. Y ustedes saben que una mamá y un papá ven por 10 hijos, pero 10 hijos no ven por una mamá y un papá. Mi papá tenía 54 años, él tenía una chatarrería, ¿cómo valió una chatarrería? Tenía una chatarrería, se quebró una chatarrería, él tiene cuarto de primaria y mi mamá tiene tercero de primaria. ¿Qué le tocó salir a hacer a mi papá? Hacer turnos de vigilancia. Y eso es algo feo, porque pues al igual al desayuno es pelea, al almuerzo es pelea y a la comida ¿qué es? Pelea. ¿Sí han visto personas así? Sí. ¿Que se peleen por dinero? ¿Sí? Muchas personas. Antes de empezar este negocio me dijeron, si tú no haces esto rápido te van a tener que estar rotando con tus hijos cuando llegues a viernes. ¿Sí han visto personas que los tengan que rotar que digan, otra vez me trajo con mi papá? ¿Sí? Y pues la verdad yo no quise eso, yo empecé a hacer este negocio rápido. Yo tengo como un dialecto que dice así, tú quieres, si tú no haces, tú quieres hacer, yo siempre le pregunto a la persona, ¿tú quieres hacer este negocio rápido y doloroso o despacio y doloroso? Al igual pavor eso. ¿Sí? Y pues yo empecé a hacerlo rápido y doloroso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no hago esto rápido, me van a mandar para Villarruga. ¿Sí saben qué es Villarruga? O sea, para la ancianata. ¿Sí? Porque si tú no tienes plata y tus hijos no te reciben en la casa, ¿dónde vas a estar? En Villarruga. En Villarruga. ¿Sí? Y yo no quería eso. Yo quiero que mis nietos se peleen por mí. Ya no, yo me voy con el cuchito que tiene la billetera grande. ¿Sí? Que él es el que gasta. De pronto, si se me sale loñero. Loñero. Lo debo allá en Bogotá. Y yo empecé a hacer este negocio y antes de eso yo trabajaba en la cigarrería de Nelson y Jennifer. No sé si ustedes conozcan a Jennifer y Nelson. A mí me pagaban 345 pesos, o casi 350 pesos por canasta de gaseosa a entregar. Y 250 pesos por canasta de cerveza a entregar. O sea, que cuántas canastas de gaseosa yo tenía que entregar para poderme ganar un mínimo. Y yo era feliz. Porque no tenía compromisos. Yo en la casa peleaba mucho con mi mamá. Mi mamá cerraba la puerta de la casa a las 8 de la noche. No sé si a ustedes se la han cerrado. ¿Y por qué? Porque a mí no me gustaba el estudio. Porque como en la casa peleaban uno. Yo siempre soñaba en que mi mamá y mi mamá dejaran de pelear. Y uno que empieza a vender en el colegio. Chitos, mani, caramelos, empanadas, arepa, ¿cierto? Y pues me echaron del colegio porque casi quiebró la cafetería. ¿Sí? Y pues solo me quedé hasta el décimo grado. Y a mí me gustaba estudiar, o me gustaría estudiar, bueno, ya no. Yo siempre quise estudiar mecánico reparador de motor, dice. Me presenté en el SENA. Pasé los exámenes, pero tenía que tener un patrocinio. Nadie me patrocinó. Ahorita les voy a mostrar una foto de cómo lloraba antes y yo creo que usted tampoco me patrocinaría. ¿Sí? Nadie me patrocinó. Y pues uno empieza a pelear con la mente. ¿Cierto? Y uno quiere dinero ya. ¿A quién le gustaría tener dinero ya? Y pues a uno se le mete esa mentalidad de narcotraficante y le digo, madre seca. ¿Quién no empieza a decir, pues pucha, si ese man tiene una casa grande, un carro grande, si ese man daba dinero que me meta? ¿Quién lo pensó? Yo lo pensaba cada rato. Porque uno llega del trabajo, o llega uno de la casa, o llega uno del colegio y ¿qué hace en la casa, en la noche? Frente el televisor, ¿cierto? Y ahí que están, ¿qué novelas están dando? Sí, es la verdad. Hijo de pucha de altos noveleros. ¿Cierto? El señor de los cielos, que las guacas, ¿se acuerdan de las guacas? ¿Quién se vio esa de las guacas? Y yo me la pasaba pensando que algún día me voy a encontrar una guaca. ¿Quién ha enseñado que se está comprando qué apartamentos haciendo ese palo? Cuando yo me compre, cuando yo me gane el palo, me voy a comprar tal cosa. ¿Cierto? Y uno no lo hace. Cuando yo me gane el chance, me compro tal cosa. Y uno nunca hace eso. ¿Sí? Me da menos bien. Entonces, en Network Marketing. Yo, antes de empezar este negocio, no me había dado ni siquiera un libro de condolito. Porque realmente uno se la pasa trabajando, 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 trabajando. ¿Sí? Entré a entrar a este negocio, pues me dicen, tiene que leer libros. Y pues a mí me daba mamera. Me daba mamera. ¿Sí? Y cuando uno llegaba a estos eventos, todo el mundo se abrazaba. ¿Cierto? Todo el mundo se daba pico. Se echaba ese gasecito. Y me dijo, madre, esta gente que estará fumando, eso será una secta. ¿Sí? No sé si de pronto el invitado estaba pensando eso. ¿Sí? Pero la verdad no somos una secta. Y damos muchos abrazos. Y también damos picos. Y echamos alto gas. Y pues a mí me fastidiaba eso. Y todo el mundo aplaudía por todo. ¿Cierto? Pero cuando entiendes el negocio, tú aplaudes por todo. Empecé a hacer el negocio. Tardé un año para llegar al nivel de plata. ¿Sí? El siguiente año cerré el nivel de platino. El siguiente año, con más rabia, me califiqué platino rubí, platino fundador, zafiro y esmeralda. ¿Y por qué te cuento esto? Porque es una oportunidad para tu vida. Yo me fui a la casa a pagar 5 mil pesos de pieza. En el centro de Bogotá. ¿Sí? Pagaba 5 mil pesos. Y andaba con un colchón y un televisor cuadradito de radio. Después de 3 años, ahorita estoy detrás de los duelos viviendo en un apartamento. Con piscina, sauna, turco. ¿Sí? Y algo que se me haga. Algo que se me haga. No soy guerrillero. Pero tengo más de 6 armas en mi casa. ¿A quién le gusta el paintball? Yo juego el paintball profesional. ¿Sí? Y con todo lo que yo he hecho en este negocio me he podido dar el estilo de vida que ahorita tengo. Ahorita no es que yo les quiera chicanear de todo lo que les voy a contar, pero he viajado más en avión que en Transmilenio. Pásame lo siguiente. La anterior, la anterior, la anterior. Y pues hay una generación de jóvenes sin jefes. ¿Por qué? Porque ya nadie quiere ser empleado de nadie. ¿Sí? Antes, si tú montabas una panadería, comprabas una casa y un carro. ¿Cierto? Ahora, si tú montas una panadería, ¿qué hacen tus mejores amigos? Te ponen una, dos, tres, cuatro al frente y hasta mejor y más bonita que la tuya. Y hasta te quiebran. ¿Cierto? Yo allá en Bogotá miraba en el centro, que yo vivía, yo duré harto y viento en el centro. Ustedes han visto, no sé si aquí en el medio, pero allá en Bogotá sí hay hartos gota a gota. Esos llegan en motico y con escolta. ¿Sí? ¿Y qué pasa si un local tiene gota a gota? ¿Está quebrado? Y dice, el otro año será, el otro año será, y el otro año será. Y ese negocio se vuelve una cárcel con pachada. Es el primero que abre, el último que cierra y el último que se paga. Y si no le quedó dinero, ¿qué tuvo que hacer? Coger de un banco, coger de gota a gota, tapar y volver a qué. Y así se devuelve. Yo conozco personas que llevan 25, 30, 40 años trabajando y ni siquiera han salido a Santa Marta. ¿Sí los conocen? ¿Están en su silla? Pero, ahorita ya nadie quiere ser empleado de nadie. Y ahorita hay un negocio grandísimo en Amway, que es formar una red de mercadería. Y yo empecé a ser chismoso. Yo siempre he dicho que este es un negocio y ganárselo con el sudor de la lengua. Porque allá afuera muchos se lo ganan con el sudor de la frente. ¿Sí? Antes en la era de la esclavitud quedaban, viviendo, alimentación y vestuario, ¿cierto? Ahorita con un mínimo, ¿qué compras? Antes un papá respondía por toda la casa y no era comerlo o no. Ahora todo el mundo tiene que salir a trabajar porque el dinero no alcanza. Yo tuve que salir a hacer esto, fuera como fuera. Y me tocara donde me tocara. Todo el negocio que yo tengo es en frío. Yo todo me lo he salido a buscar a la calle. ¿Por qué? Porque hay una frase que dice que si naciste pobre no es tu problema, pero si te mueres pobre sí es tu problema. ¿Sí? Y yo salí a construir mi futuro. Pásame la siguiente. Y pues este marranito, ¿yo por qué lo pongo? Porque yo no tenía ni el marranito. Y muchas personas dicen que tiene. ¿Ustedes saben cuál es el estatus del pato? ¿Ya lo han escuchado hablar? ¿Cómo se ve el pato en un lago? Bonito, ¿cierto? Y eso por debajo, ¿cómo está? ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa con una persona que tiene su casa, su carro y debe todo? ¿Cómo anda? Bonito, ¿cierto? Pero cuando llegan los cheques, ¿cómo está? ¿Sí? Yo ahorita todo lo que he hecho, todo lo que tengo ahorita lo he comprado y contado. Yo a nadie le he tenido que pedir prestado, a nadie me le he tenido que agachar la cabeza para tener lo que tengo ahorita. Nosotros manejamos un 43% de rentabilidad. Hay dos formas de hacer el negocio, la parte comercial y la parte empresarial. Yo empecé con la parte comercial. Yo le decía, pues uno empieza en el negocio y pues cuando tú no tienes plata, ¿a quién es la primera que retacas? A la mamá, ¿cierto? Entonces yo le decía, mamá, présteme 300 mil pesos para empezar esa vaina. Préstame 300 mil, présteme 300 mil. Y ella me decía, no, porque usted no me los paga. ¿Sí? Y eso fue una roba, era fea. Pero hasta que... Me dijo, tome a ver esos 300 mil pesos. Y ese mismo mes me vendí más de 7 millones de pesos. 8 meses después, de la parte... Sácale el 43% a 7 millones. ¿Cuánto es? Casi 3 millones, ¿cierto? 8 meses después, porque yo me vendía 6, 7, 8 millones mensuales. 8 meses después me había comprado mi primer carro de contado de concesionario. Solo en la parte comercial y no había llegado ni siquiera al nivel de plata. ¿Sí? Me lo compré desde los micos hacia yo. Si se dice así. Desde los micos, bueno, desde así. Cualquiera se puede hacer esmerata. Desde los micos hacia yo. Nadie se había comprado un carro. De mi familia. Y yo rompí cadenas de pobreza. Mi papá siempre soñaba con tener un carro. Pero se la pasaba a trabajar y trabajar y trabajar. ¿Sí? Yo sé que muchos pueden tener carro. Porque ya ahorita se lo da con la cédula, ¿cierto? Pero ¿a cuántos años? Yo sé que todo el mundo puede tener casas. Pero ¿a cuántos años? Que lo estén estresando, que lo estén estresando. ¿Sí? Todos los días. Y realmente yo no quería eso. Por eso me metí en esto. Hacerlo en grano. Pásame la siguiente, por favor. Y las razones por las que debes emprender. Igualdad de oportunidad. ¿Sí? Aquí el negocio lo está haciendo. El dueño de Papas Superricas. Él es Esmeralda. Y él tiene el mismo nivel que tengo yo. Él tiene seis años en el negocio. Y yo tengo tres. Y tenemos el mismo nivel. ¿Sí? ¿Quién hace el negocio? Personas que eran vendedores de tintos. Personas que eran abogados. Personas que eran médicos. Personas que eran ingenieros. Y personas que eran contadores. Todo el mundo está haciendo este negocio. ¿Sí? Porque el dinero ya no alcanza. Y uno se la pasa de la casa al trabajo. Y uno se la pasa de la casa al trabajo. Y uno se la pasa de la casa al trabajo. Yo antes de entrar a este negocio. Yo no entendía nada. Yo no entendía nada. A mí me dijeron. Usted tenía que. Me mostraron un catálogo. Y me dijeron. Usted se va a hacer rico con eso. Y no me explicaron nada más. Yo lo único que hacía era vender como loco. ¿Sí? No me mostraron cómo hacer la red todavía. ¿Qué tiene que invitar a gente? Pues yo lo invité como después de cinco o seis meses. Y ahora solo venda, que venda, que venda, que venda. ¿Sí? Porque uno piensa que la gente se va a acabar. ¿Cierto? ¿Quién lo ha pensado? Porque muchos dicen que esto está saturado. ¿Cierto? ¿Quién lo ha pensado que esto está saturado? ¿Sí? Hay una señora que es cinco veces embajadora Corona. En Malasia. Tiene trece embajadores Corona en el grupo de ella. Y tiene más de dos mil doscientos diamantes en el grupo de ella. Y aquí en Latinoamérica no llegamos ni a los noventa diamantes. Y hay un solo embajador Corona. Pero como uno se pone a quererle a personas allá afuera que no tienen un resultado. Es como, ¿quién de aquí se va a casar? Uno solo, ya lo vi. Pero si tú te vas a casar, o sea, si tú te vas a casar, ¿a quién le preguntas? ¿A una pareja felizmente divorciada o felizmente casada? Los dos son felices. Pero si te vas a casar. Pero muchas personas le preguntan a la pareja, ¿a qué? Divorciada. Y eso pasa en este negocio. Uno no se asesora de realmente quién es el que tiene el resultado. Uno no se asesora de la tía. No, yo conocí que nunca lo he hecho. Y se pone a hablar de lo que no debía hablar. ¿Sí? Yo me alejé de mi familia, de mis primos, porque yo les empecé a comentar a mis primos. Y me los encontraba por este andén y se pasaban para este. No sé por qué. Pero se pasaban para este. Y me encontraba mis tíos y yo. ¿Sí? Saqué el televisor de mi cuarto. El chiquitico. Bueno, lo apagué. Le quité el cable y el vestón. Para que no... Porque uno llega a la casa y el televisor te dice subliminalmente. ¡Préndeme! ¿Sí o sí? Y empecé a leer libros. Nelson y Jennifer me regalaron un libro que se llama ¿Cómo ganar amigos en fluir sobre las personas? De Dale Carme. Y lo leí así. El libro dice, leelo, abuelo de pájaro. Y yo, no entendí nada. Si se ha puesto... Ustedes están leyendo y su cabeza está bailando. En otro lado. Y te lo vuelves a leer y no entiendes ni el título. Yo me devolvía y me daba rabia. Porque yo leía y leía y yo decía, No sé, mira mi producto. Eso es para decir más que tiene plata. ¿Cierto? Porque uno piensa... Yo era nuevo, yo me hacía atrasito. Como en el colegio. Uno era una joyita y se hacía atrás. Que no decía, no, si me hago adelante, me pasa. ¿Cierto? Y yo me hacía atrás y decía, Andrés. Y yo me hacía atrás y yo decía, No, esas personas que están allá al frente es porque tienen billete. ¿Sí? Porque la familia es de harta plata. Y yo me la pasaba pensando eso. Yo te vengo a decir que no te pongas a pensar eso. Porque yo empecé con 300 mil pesos. ¿Sí? Y muchos pueden empezar con lo que tengan en el bolsillo. Porque este es un negocio de trabajar, de dar planes, 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 planes. Cierre, planes y te calificas. Es sencillo. ¿Sencillo? Es sencillo. Pózame el título. Ah, no, déjame el título. Igualdad de oportunidad. Negocio a tiempo parcial. Ya me dijeron quiénes trabajan, ¿cierto? Ya me dijeron quiénes estudian. ¿Alguna vez han recomendado una película? ¿Sí? ¿Han recomendado un restaurante? ¿Han recomendado un desodorante? ¿Una crema dental? ¿Sí? ¿Han tenido que dejar de trabajar y estudiar para recomendarlo? O sea, en este negocio te vas a hacer rico. Porque este es un negocio de recomendación. ¿Sí? Yo me la pasaba. Recomiende. Recomiende. Tía, usted me quiere a mí o al dueño del supermercado. No, a tía, aquí te traigo. ¿Sí? Yo llegué con una caja de jabón a la casa. Y le dije, mamá, con esto nos vamos a hacer ricos. Mi mamá me sacó al trote de la casa. ¿Por qué? ¿Qué le dicen a uno? Le están lavando el cerebro. ¿Sí? ¿Ya están lechando? Sí. Lo están robando. ¿Por qué me dijo eso? Porque yo le dejé la caja de jabón. Me fui. Y al otro día estaba ofendida. Me dijo, me gasté esa jabón. En una sola lavada. No da espuma. Y estaba vencido. No le expliqué ni le dije nada. Y yo ya había llegado con lo blanqueado. Ahora había llegado con todo eso. Y llegó y dijo, el jabón rey es mejor. Y me botó a todo. Y me decía, lo van a robar. Le están lavando el cerebro. Y yo ya había ido a unos eventos. Y pues en esos eventos me habían dicho que un diamante se ganaba 300 millones de pesos al año. Y yo le dije, mamá, por 300 millones de pesos que me lo resté. ¿No sabes? ¿Sí? Capacitación. Porque yo les decía. Empecé con el primer libro de cómo ganar amigos. Y empecé a adquirir más libros de inteligencia financiera, inteligencia emocional, liderazgo, relaciones públicas, trabajo en equipo. ¿Ustedes creen que yo era capaz de pararme aquí? ¿Ustedes creen que al primer plan, yo le expliqué el plan a un señor de una bodega de Bavaria. Me dice, no, llegué a mi casa. Tengo cuatro personitas para que les explique. Y yo más o menos me había aprendido el plan que era como de tres horas. Y me voy para la casa. Habían cuatro, ¿sí? Y empezó a llegar gente. Empezó a llegar gente. Empezó a llegar gente y el corazón empezó a hacerme como. ¿Sí? Empezó a hacerme así. No cabemos en la sala, tocó en la terraza. Se llenó en la terraza y habían 37 personas. Créanme que me sudaron hasta las medias. Eso tenía hasta golpe y todo. ¿Por qué? Porque yo empecé a hablar. Se me caía el micrófono. ¿Sí? Y yo era, qué bueno. ¿Sí? Y acá hay muchos millones. Y le preguntaban a usted, ¿en qué nivel está? Y eso era mortal. Porque yo no había llegado ni siquiera al 9. Ese fue mi primer plan. Nadie se registró y los maté a todos. ¿Sí? Como dice Bogadilla. Asesino. Y si se acaba Bogotá, se viene con otro pueblo. ¿Sí? Pero aprendí a romper el miedo, que es lo que muchas personas tienen. Miedo. Yo empecé a leer libros. Desarrolla al líder que hay en ti. Desarrolla al líder que hay alrededor. Desarrollo a los líderes que hay alrededor suyo. El poder de la persuasión. Que ese libro me encanta. ¿Sí? Que habla de inspirar y empoderar. Hay un libro que me regaló mi amante Nelson Rodríguez. Que se llama El poder de la visión. De Mali Monro creo que es. En ese libro aprendí que tienes que ver lo que no está. ¿Sí? Y yo aprendí a ver lo que no estaba. Yo decía, me tengo que hacer esmeralda. Y no tenía nada. Me tengo que hacer esmeralda. Yo lo soñaba, lo soñaba, lo soñaba. A mí me dijeron, usted tiene, ¿quieres un carro? Y yo, sí, yo quiero un carro. ¿Quién quiere un carro? Pero me dijeron, tiene que ir al concesionario, sentarse y soñar que es suyo. Y me fui para el concesionario y ese lo logré casi tres meses. Se han subido en un carro nuevo y que ustedes sienten que ya que se lo van a comprar y eso todos los días lo sueñan. Que ustedes no pueden ir a dormir. Y yo me la pasaba todos los días así. Y eso me pasó aquí en esto. Cuando yo me iba a hacer esmeralda, todos los días me soñaba que me iba a hacer esmeralda. Todos los días soñaba que iba a chillar en la tarima. Cuando me reconocieron. En serio. Me dieron cuatro minutos y medio para hablar. ¿Quién ha escuchado mi historia? Poquitos. ¿Sí? Yo soy muy chillón. ¿Sí? A mí se me salen las lágrimas con nada. Porque yo antes, antes de hacer esto, yo era de corazón fuerte. ¿Sí? Y a mí no se me salían las lágrimas. Y como yo he construido muchas cosas acá y he llegado a obtener lo que he querido obtener, se me salen así suavecito. ¿Sí? Me compré, me compré el carro. Y créeme que el año pasado, el año que pasaba, saliendo de una convención, me lo robaron. Ya había apostado mucho a eso. Duré tres días llorando en mi habitación. Si usted dice, pero ¿por qué Dios? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al vecino? ¿Por qué a mí? ¿Sí? Me lo robaron con seis millones de pesos en mercancía. Todo lo tenía yo ahí. Llega mi hermana y me dice, ¿qué te gustaría que te regalaran cuando llegues a Esmeralda? Porque yo sé que tú te vas a hacer Esmeralda. Pues yo no le podía disparar por el carro porque no me lo van a regalar. ¿Sí? Pero yo le dije, a mí me gustan mucho los relojes. Yo tenía una colección de esos de cinco mil pesos. Que compras, sí, las invitaciones. Yo sé que más de uno tiene. Y tenía hartísimo. Si se me dañaba uno, pues le colocaba la pila del otro. El pasador, sí. Y le dije, quiero un reloj. ¿Sí? Ellos se fueron para Nueva York. Tenían que hacer una convención. Cuando llegaron me trajeron el reloj. Y me dijeron, tú te puedes hacer Esmeralda. Y me dieron el reloj. Yo rápidamente pensé. Pues se les salen a uno las lágrimas o no. Yo pensé, yo pensé, yo dije, pues pucha, o sea que si no me califico me toca devolver. ¿Sí? Y pues uno va rápido a la tienda. ¿A quién le regalarían un reloj rápido a la tienda? Mira cuánto vale. Yo me fui para la tienda. Yo decía, pues pucha, yo siempre he tenido de cinco mil. Si pasa de trescientos mil es bueno. Yo siempre pensaba eso. ¿Sí? Y lo pregunté. Y no me lo quitaba ni para ir a ningún lado. ¿Sí? Y se remió el de Esmeralda. Y les dije, sí, sí. Y el negocio de baja inversión. Bueno, muchas personas dicen que esto es empezar con muchos millones. Yo empecé con trescientos mil pesos. Y miren hasta ahorita dónde voy. ¿Sí? Y estoy corriendo ahorita al nivel de diamante. Yo sé que cuando vuelva a Medellín vuelvo como diamante. ¿Por qué la economía cambió? Pásame la siguiente. Pásala, pásala. Ahí. Este es un primo mío. Verrosa idea. Robert Kiyosaki. Créame, yo antes de entrar al negocio, yo no sabía ni siquiera qué era Amway. Nunca me habían dicho nada. O sea, no me habían visto el perfil. Nadie me había dicho nada. ¿Sí? Y me dijeron, esto es Amway. Y ya todo, uno sale y ya como que todo el mundo sabe, ¿cierto? Y me decía, pues pucha, ¿pero qué pasa? Y yo no sabía nada de esto. Este man dice que hay un empleado, un autoempleado, un dueño de negocio y un inversionista. Yo no sabía esto. ¿Sí? ¿Qué es ser empleado? Cambiar tiempo por... ¿Qué es ser autoempleado? O sea, ya no piensan ser empleado, entonces monta su negocito. ¿Sí? Es el primero que abre, el último que cierra y el último que se paga. ¿Sigue haciendo qué? Empleado. ¿Sí? No, pero yo soy dueño de negocio, sí, pero es empleado. Dueño de negocio. Es tener un negocio con más de 500 empleados. O sea, tener un sistema que trabaje para quién. Para él. ¿Ustedes saben cuántas droguerías las rebajan en Bogotá? Hay más de 720 droguerías las rebajan. ¿Ustedes creen que una droguería deja 30 mil pesos diarios libres? ¿O más? Listo, pero dejémoslo en 30 mil. 700 locales por 30 mil pesos, ¿cuánto es? 21 millones por 30 días. Libres de impuestos, libre de todo. Él montó un sistema que trabaja para él. E inversionista, cómprate 100 casas, arriéndalas a 600 mil pesos. ¿Cuántos millones son? 60. ¿Pero quién tiene para 100 casas solita? ¿Sí? O sea, yo no me veía ni... Bueno, en el primero, ¿eh? Autoempleado, montar un negocio, ¿cómo? No tenía ni la culpa. ¿Cómo montó un negocio? Yo iba al banco y no me dejaban entrar. ¿Sí? No, se metió un loquito. Pásame la siguiente. La siguiente. Y pues ahorita con lo he hecho, la anterior, profesor. Con lo que he hecho, me salté estos dos cuadrantes y pasé al otro. En tres años. Y lo único que he hecho es hablar, 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 hablar y hablar. Llevo cinco meses calificado. Cinco meses como en Miranda. Y ya conozco siete países. ¿Sí? Del barrio más pobre. Y ahora todo se maneja por medio de esto, muchachos. ¿Sí? Yo antes de hacer este negocio, tenía un celular flechita, con linterna. Mira que yo para conquistar, muchachos, ¿yo qué hacía? Yo decía que yo era cajero de Coca-Cola. Y eso impacta un montón. Y yo decía, no, yo soy cajero de Coca-Cola. Pero ella no sabía que no era el que recibía la plata. ¿Sí? Yo sabía que yo era el que me echaba cinco o seis canastas y palombo y tercero y cuarto piso. ¿Sí? Yo empecé a hacer el negocio y yo tenía ese celular flechita y me decían, te voy a tiemblar a tu celular. Sácalo. Yo no lo sacaba. Porque a uno le da pena sacar esa vaina. Y me decían, dame tu pin. Y yo, ¿qué es esa vaina? ¿Sí? Porque yo andaba del trabajo. Yo decía, si me van a robar ese celular, hasta se lo tiro. No, no se lo roban a uno. ¿Dame cuál? ¿Cómo es tu WhatsApp? ¿Sí? Créanme, yo andaba de eso, yo no sabía era nada. Para hacer las presentaciones, para hacer esta vaina me tocaba con ayuda. ¿Sí? Porque yo no sabía utilizarla. Yo entraba en un portátil para Facebook. Yo solo hacía eso. Hasta ahorita pues me estoy poniendo a estudiar esa vaina porque pues es duro. Y esto es montar negocios en redes. Montar un sistema igualito a la droguería de la rebaja. Pero con personas. ¿Sí sabían que ustedes son supermercados móviles? ¿Cierto? ¿Ustedes cuántos amigos conocen que utilicen crema dental? Hay muchas personas que no utilizan, pero ¿ustedes cuántos conocen? ¿Qué utilicen de sobrante? ¿Ellos por cuánto tiempo lo tienen que hacer? ¿Cierto? O sea que toda la vida le van a estar dando plata a quién? A la superficie grande. ¿Cierto? Pero si montamos una red entre nosotros, esa plática ¿para quién queda? Para nosotros. Para nosotros. Yo decía, ay qué inteligente. Pásame la siguiente. Pero el primer paradigma que yo tenía que hacer era si podía hacer esto o no lo podía hacer. ¿Quién ha pensado que esto no es para usted? ¿Sí? Yo decía, no, joder, pucha. Es que ese man habla bonito. No, yo tenía un habla buenero. De pronto si se me sale el cizas. ¿Sí? Un perro. Yo hablaba así. ¿Sí? Yo hablaba así. Y la gente lo miraba a uno como un desdén así. Qué boleta. Pero ese era mi habla. Y así empecé a hacer el negocio. Y el primer paradigma era, me pasaron, me presentaron a Nelson y Elsie, eran esmeraldas. Y me dijeron, mire, esto es un negocio maravilloso. Y uno en la mente empecé a decir, no, pero si esos manes tienen colegio. Tienen carro, les creen. ¿Cierto? Tienen mil quinientos estudiantes. Y yo en la casa tengo un colchón y un televisor. O sea, ¿cómo van a creer? Me pasaron el audio de Fernando Palacios, economista. ¿Sí? De Carlos Eduardo. Yo decía, no, eso no es para mí. Y peleaba con yo mismo. Y uno sale de... ¿Quién ha salido de estos eventos emocionadísimos? Que Cheya y todo. ¿Sí? Que llegan a la casa, ven el recibo del agua y se... No vuelven. ¿Sí o sí? Uno sale de estos eventos emocionadísimos. Y llega a la casa, le pasa algo y no vuelve. En serio. Y el paradigma mío era eso. ¿Sí? De venir a estos eventos y nunca volver a hacerlo. Me presentan a una señora que se llama Leonor Carvajal. Señora, le hacen diálisis día de por medio. Imagínate, solo tiene quince días para hacer el negocio. ¿Ah? Es diamante y tiene cinco diamantes en el grupo. Y yo decía... Pues uno en la mente de uno es envidiosa, ¿no? Y uno empieza... Pues pucha, si esa cuchita pudo yo también. ¿Sí o sí? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes a mí? Plan y tiempo, no es más. ¿Sí? Plan y tiempo. Me pasaron un audio de Ciro Pérez. No sabía leer ni escribir. Y yo, bueno, yo me sé las tablas. Yo puedo. ¿Sí? Y empezaron a pasarme personas con resultados que habían crecido sin tener estudio. Y yo me las creí. Y ese fue el primer paradigma que yo rompí. Porque uno tiene muchos paradigmas en la cabeza. De que esto no es para uno. ¿Cierto? Pásame la siguiente. Y tienes que empezar a hacer trabajo de campo. Pásala. Y tienes que ponerte una meta inicial. Yo dije, pues pucha. Cinco años y llego a platino. Y al menos me ganó... Yo decía, así me gané millón cien. Soy rico. Yo vivía con setecientos, ochocientos mil. Pagaba cinco mil de pieza. Por treinta días, ¿cuánto es? Ciento cincuenta mil. Que me pagarán setecientos mil. ¿Cuánto me quedaba? Quinientos cincuenta. Yo decía, pues con eso. Y andaba con plata en el bolsillo. No tenía compromisos. Llegaba la hora que se me diera la... Pero eso se iba en tres, cuatro días con... Tomando. ¿Sí conocen personas que tienen plata en el... Les llega el sueldo y a los tres días ya no tienen? A mí me ha pasado igual. Y yo me la pasaba como. La primera meta inicial fue a... Llegar a platino en cinco años. ¿Sí? Pero pues a uno le rompe el paradigma y le da una más rabia cuando a su hermana se le califica en trece días. A plata. En tres meses oro y en seis meses platino. Y le empezamos a darnos los cheques. Miren cuánto me consignan. Que uno empieza con la envidia, ¿no? Mi socio. ¿Por qué sí? ¿Por qué yo no? Porque uno se queja muchas veces, ¿cierto? Hay muchas personas que se la pasan pensando más en el dinero que en Dios. Se la pasan... Se paran en el día pensando en las deudas en vez de darle gracias a Dios. Y todos tenemos... Hoy no tengo que hablar de religión. ¿Sí? Pero todos tenemos un solo Dios, ¿cierto? O sea, todos tenemos un solo Apline. Ya te asesoraste de él. ¿Sí? Ya le dijiste a él que si esto es para ti. Yo me la pasaba hablando con mi hermano a cada rato y yo le decía a mi socio. Yo quiero esa vaina. Yo quiero tener el estilo de vida que tienen en sus manos. Mi primer evento fue en una convención. Estaban reconociendo a José Ouellas como doble diamante. Y yo chillaba y chillaba y yo decía, escucha, yo quiero eso. Y allí vi el futuro que me esperaba. ¿Sí? Pues yo tenía que tener una meta. Y ustedes tienen que tener una meta para arrancar. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo se quieren hacer plata? ¿Sí? Pero para poner ese tiempo en querer hacerse plata tienen que romper muchos paradigmas. Tienen que aprender a solucionar problemas. Y aprender a no quejarse. ¿Sí? Porque muchos dicen, no, es que mi tía se casa el domingo. Y no viene al seminario. Soluciona ese problema. Y no te quejas. Y viene al seminario. ¿Sí? Tenemos que aprender a ver de que a este negocio le gusta la velocidad. Porque muchas personas ya entran y dicen, no, pero es que ustedes van muy rápido y yo quiero ir suavecito. A este negocio le gusta la velocidad y le gusta llegar a los pines rápido. ¿A quién le gustaría hacerse diamante ya? ¿Pero por cuál pin tiene que empezar? Por plata. Por plata. ¿Cierto? No, yo quiero llegar a diamante y se pone a abrir la boca y no llega ni siquiera al evento. ¿Sí o sí? ¿Sí? Tenemos que aprender a solucionar problemas. ¿Pasa el anterior? ¿Porfís? Un sueño que te mueva y que te queme. ¿Cuál era mi sueño? El carro. Y todos los días salía a qué? A buscar ese sueño. Todos los días. Llevo donde mis tías y le decía, tía, le explicaba el plan profesionalmente, tía, el negocio. Ay, no, eso es para andar con un catálogo bajo el sobaco. Yo no vi toda esa vaina, pero yo siempre aprendí que uno tiene que poner una cara de idiota bien anunistada. Entonces, yo le ponía cara de qué? Tía. Yo estoy haciendo esto. ¿Usted me quiere a mí? Igual dueño del supermercado. No, a ti, sobrino, esto me compre porque no tengo a nadie más que decirle. Pum. Y le dejaba su paquete de 300 mil. ¿Para qué le voy a menunear? Y se lo dejaba. ¿Yo qué tuve que hacer para hacerme, para moverme 8 millones de pesos? ¿A quién le gustaría moverse 8 millones de pesos? ¿Sí? Y ganarse 4. ¿Sí? ¿Yo qué hacía? Me compré 20 catálogos. 20 catálogos. Son como 2.200, ¿cierto? Me compré 20 catálogos y se los llevaba a la fama. A 20 amigos el lunes. ¿Uno tiene más de 100 amigos o no? Y se los llevaba a 20 amigos. Y les decía, venga, es que mi novia por allá se embaló y necesita cumplir una meta. Yo iba a conseguir 1000 pesos como para que llegue a la meta. Cuando recoges el catálogo el miércoles, ¿cuánta venta tienes? Dos millones. ¿Y la siguiente semana qué haces? Dos millones. ¿Y la siguiente semana qué haces? Dos millones. ¿Y la otra semana qué haces? ¿Cuánto moviste? Ocho. Ocho millones. Si lo haces con 4 personas tienes 12.000 puntos. ¿Sencillo? Sí. Yo cerré un plato en una hora con una llamada con causa. Cerré 42 millones en una hora. Porque cuando tienes una meta, tu mente se pone creativa. Reuní 35 personas en mi casa. ¿Quién ha escuchado la llamada? ¿Sí? Pero muchas personas lo hacen a uno y así no llegas. Así no llegas. ¿Sí? Es saber vender la idea. Yo cogí 35 personas y le dije, ¿quieres ganar 350.000 en una hora? ¿Qué le dicen a uno? ¿Quién se quiere ganar 350.000 en una hora? ¿A quién hay que matar? ¿Sí? ¿Quién se quiere ganar 350.000 en una hora? Sí, sí, sí. Listo. Llegué a mi casa mañana. Y llegaron a la casa hartísima gente. Y yo les dije, tienen que vender 20 congos de aseo de 60.000 pesos. Pero tienen que saber hacer la llamada. Entonces yo, no es que yo sea tramposo, ¿no? Pero, yo llamé a un amigo mío y le dije, o sea, les voy a contar, ¿no? Les dije, yo te voy a llamar, haz, como si yo no te hubiera llamado hace tiempo. Y vas a hacerme una compra virtual, o sea, ¿venta? Y vas a hacer una compra. O sea, vas a decir, ¿qué si me la vas a comprar? Entonces yo reuní todo el grupo, ¿sí? Y le dije, mire cómo se hace una venta. ¿Es bueno o no es bueno? Sí. Son estrategias. Yo, Julián, Andresito, ¿hace cuánto no me llamabas? Yo le dije, Juli, ahorita estoy en una calificación y necesito hacerme 20 combos de aseo. Las llevo 18. Así hayas hecho la primera llamada. Ya todos les dicen lo mismo. Llevo 18, me hacen falta dos combos. Cada combo vale 60.000 pesos. Me dice, hágale, yo se los compro, le compro dos. Yo ponía en altavoz el celular para que todos, ¿qué? ¿Sí? Gracias, Juli, ¿cuándo te los llevo? No, tráemelos hoy en la noche. Apagaba el celular y le decía, ¿sí ve cómo se venden? Ahora ustedes tienen que vender 20 combos en una hora. ¿Y qué hicieron todos? Los vendieron porque yo les rompí, ¿qué? Y el miedo. ¿Pero cerré el plato o lo cerré el plato? Sí, es cierto. ¿Sí? El primer paradigma es romper 10.000 puntos. Hay un libro que es soñar y no soñar, creo que es de Peter y Eva. Embajadores Corona en tres años. ¿Ah? ¿Qué dice? Líneas. ¿Al? Aprende a romper líneas al 21. Metas medibles en media y largo plazo. Yo llegué en un año al nivel de plata, al siguiente año yo dije, pues, pucha, me tengo que hacer platino. Porque yo quería ir a República Dominicana. Y llegué a platino. Y el siguiente año, pues, lo cerré al nivel de esmeralda, pásame la siguiente. Y tienes que estar en acción. ¿Sí? Todo mi negocio es en frío y empecé a colocar tableros en la calle. ¿Daba miedo? Daba miedo. ¿Sí? Pero para que no me diera miedo, empecé a llevarme a unos empresarios míos. Y uno empieza a sacar valor de la empresa para que uno, ¿sí? Para que no le digan, no, no, hay miedo. Colocaba tableros en la calle y traía mucha gente. Yo le decía, trae, trae gente, trae gente. Aquí hay empresa, ¿cierto? ¿Y en las empresas hay horas de almuerzo? ¿Y salen al parque los jóvenes con la coquita? Allá en Pongota salen al parque a almorzar con su coquita. ¿Y yo qué hacía con el tablero? Ven, regálame diez minuticos, ven, escuche, escuche, escuche. ¿Y qué hacía? Daba el plan. Entonces ponía a mis empresarios. Y les dio mucho gusto, mi nombre es Andrés, nosotros somos Dinero Latinoamérica, y hoy les vamos a presentar el negocio de Amway, y los dejo con Julia. Y a quién le enseñaba, y a quién lo ponía a romperse el miedo. ¿Sí? Porque uno quiere hacerle todo a todo el mundo. Pero él aprendió a qué. Y ahora se mete en Londres. Yo me metí en todos los bancos de Bogotá. Me metí en las iglesias. Yo decía, no, ya me voy para las iglesias. Porque yo quiero que las personas van donde el padre o el cura le dicen, ay, necesito una oportunidad. Entonces yo dije, no, si me voy a poder ese hermano, yo me conoce a esta gente que yo las apuche y que necesito una oportunidad. Y tengo un pastor que es Platina. ¿Sí? Tengo gerentes de banco, gerentes de CityBank y ex gerente de Movistar que soy. Me metí a construir mi futuro. ¿Sí? Y a mí no me importaba dónde me tocará meterme. Porque yo estaba construyendo mi futuro. Para mí me sigo. Tenía que conseguir tres constructores. ¿Y qué hice con el primero? Lo volví un constructor más un vendedor. ¿Sí? ¿Quién de aquí quiere tener diez vendedores? ¿A qué le gustaría tener en su grupo? ¿Diez vendedores o diez invitando a diez? Diez invitando a diez. Ahí es lo que sé de ti. Veinticinco nuevos en cada línea. Tenía que aprender a sacarle gente a la gente. Que ya les muestro la foto. Duplicar y auspiciar con propósito. Yo tenía tanta necesidad que tenía que salir a o auspiciarlo o auspiciarlo. Y yo antes de entrar hasta en las tarimas o antes de hablar con una persona yo digo Dios, ponme palabras en la boca para que esa persona entienda el mensaje que yo oí. La persona hacer un equipo. ¿A quiénes quieres en tu equipo? Yo le renuncié a Nelson al doce por ciento. Y uno piensa que ya es libre y se levanta uno a las once, doce, una de la tarde, ¿cierto? Y uno se para a esa hora y dice ¿a quién le digo? Y se le va el día. Y al otro día ¿qué haces? Y al otro día y se le pasa a uno cinco, diez días y luego le digo no, le he dado y le he dado y nadie. ¿Sí les ha pasado? Y ni audios porque uno sale de un evento y no se echa un audio. Yo me compré una memoria de treinta y dos gigas y le metí quinientos sesenta audios. Eso sí andaba una traga digital ni la llamada. ¿Sí? Pero ¿quién me sacaba de esto? Porque esto es emocional. ¿Cómo estás prospectando? Yo salía a buscar gente mejor que yo. ¿Sí? Y no es que les estuviera mirando el bolsillo pero primero yo tenía que salir a buscar gente mejor que yo y después ayudarle a los que estaban peor que yo. ¿Qué les estás transmitiendo a tu equipo? ¿En Bogotá hay ladrones? No sé, por acá no, se te lo. En Bogotá hay personas que se llevan lo ajeno. Cuando usted va por una cuadra y es oscura ustedes sienten cuando viene una persona ustedes sienten si es ladrón o no es ladrón, ¿cierto? Ahora, cuando tú no vas a los eventos, cuando tú no vas a los seminarios, cuando tú no metes audios y libros, ¿qué le estás transmitiendo a la persona? ¿Sí ves por qué no entra la gente? Porque ellos sienten si le estás diciendo la verdad o no le estás diciendo la verdad. ¿Yo por qué? Yo auspicio porque yo auspicio con el corazón. porque yo a la gente le cuento lo que es la verdad y le muestro qué he construido y hasta dónde he llegado. Pásame lo siguiente. Tienes que comprometerte. Tener la agenda llena no devolverse hay un audio de Iván Morales que dice que si empiezas algo lo terminas y que si empiezas algo y no lo terminas eres un medio y si tú empezaste esto no vas a dejar que te digan cómo o lo empiezas y lo terminas o lo empiezas y lo terminas sino para que se metió a esta vaina y hacer que las cosas pasen. Yo hice que las cosas pasaran. Yo nunca le dije a un líder mío venga tengo esta estrategia hágala. Yo era el primero que la hacía y hacía que pasara para que ellos se dieran cuenta que era fácil. Porque si yo le digo hágala empieza con excusas y la mente de uno empieza a decir eso no es fácil y empieza a sacar la hipotenusa ¿cierto? Pero yo lo hacía porque en un libro dice si tienes una idea hazla ya. ¿Si han leído ese libro? Pasos para romper paradigmas consumir, recomendar, educarse y invitar a otro. ¿Es fácil eso? Sí. Una señora una empresaria me dice Andrés es que yo no crezco en esa vaina y le dije ya voy para tu casa y me fui para la casa de ella y me le metí al baño no era para hacer ni el uno ni el dos ¿no? Para escucharte porque uno tiene que mirar qué es lo que está haciendo y qué es lo que le está diciendo la gente ¿si? ¿Qué le están transmitiendo? Me le metí al baño y empecé a encontrar el jabón de otra marca la cremante de otra marca el desodorante de otra marca y se la puse en el lavamanos y salía así como asustado le dije no es que no pude hacer nada hay una culera en tu lavamanos y la señora llega toda asustada así ¿sí de verdad? y mira el lavamanos y hace ay sí yo sabía o sea sabe cuál es el error y no lo corrige y uno hay veces sabe cuáles son los errores que uno comete y no los corrige ¿cierto? por eso uno no crece uno mismo se tiene que evaluar en jarres errores y si evaluas tus errores vas a crecer pásame la siguiente mis mentores Jennifer y Nelson ellos son los que me han mostrado el camino los que me han dicho tú lo puedes hacer no importa lo que pase si en este momento tienes situaciones Dios te las está poniendo porque te está probando qué tan fuerte tú eres para pasarlos porque el precio del éxito cuesta ¿sí sabías no? pásame la siguiente valorar tu tiempo y valorar el de tu líder ¿sí? si tú le dices a tu líder no, yo me voy a hacer el 15 si se pone a abrir la boca cumpla ¿sí? porque cuando uno abre este es un negocio de palabras si tú abres la boca yo estoy confiando en tu palabra ay, es que yo qué yo me voy al 12 y es 30 y uno está llamando y apagado ¿sí les ha pasado? solo en mi grupo pásale el siguiente esto fue lo que yo empecé a hacer para ser creativo y llamativo yo colocaba 20 personas en la casa y les decía colócame 15 prospectos que tú no les hayas dicho nada 15 por 20 ¿cuánto es? 300 contactos y empezamos a agendar citas y empezamos a agendar citas y ese mes calificamos 4 platas y un oro porque le pusimos velocidad pásame la siguiente revisa tu estructura porque tienes que revisar tu estructura porque uno trabaja desorganizadamente ¿sí? si tú aprendes a trabajar la profundidad vas a crecer si tú aprendes a bajar en una sola línea vas a crecer y no te estoy diciendo sino que tú o sea yo nunca me caso con nadie yo aprendo a sacarle uno y me voy con el otro 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 y tú tienes que tener 25 personas en profundidad para arrancar una calificación y si te quieres ir a Esmeralda ¿cuántas tienes que tener en cada línea? o sea que ¿cuántas personas tienes que tener en ese línea? ¿sí? pásame la siguiente y tienes que trabajar en equipo trabaja en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados este es un equipo de lealtad ¿sí? y nosotros en equipo siempre somos leales nunca le bajamos negativos a nadie y nunca le bajes negativos a nadie ¿sí? si la persona que te invitó te dijo que se van a hacer ricos créele que se van a hacer ricos y te doy otro mensaje nunca mires al mensajero mira el mensaje porque muchas personas le ven a uno los zapatos rotos y no le creen muchas personas le ven a uno las uñas negras y no le creen y ahorita en la segunda historia se van a dar cuenta y nos vemos en la segunda parte aplausos gracias